En el espacio tiene lugar una batalla. Nadie puede verla, pero los científicos están seguros de que está ocurriendo y de que su final será muy sombrío. El universo llegará a su fin. No ocurrirá hasta dentro de miles de millones de años, pero no hay salida. Imaginar cómo terminará es el mayor desafío de los astrofísicos de todo el mundo. Dirigen sus equipos de alta tecnología hacia los cielos para desvelar el secreto de nuestro destino. Las posibilidades asustan. Un posible escenario sería que la gravedad haga que el universo se repliegue sobre sí mismo de forma similar a cuando un globo se desinfla. El universo volvería a su tamaño original. Es el Big Crunch o gran implosión. El fin del universo sería una gran bola de fuego cuando toca la materia implosionaria. Sería muy dramático. Y está el Big Chill o gran enfriamiento. El universo se expandirá hasta que los hornos nucleares que dan vida a las estrellas se extinguirán y el universo se enfriará y morirá. Una segunda posibilidad es, en realidad, muy triste. El universo continuará expandiéndose eternamente hasta convertirse en un lugar cada vez más frío y solitario. A medida que la expansión aleje a nuestros vecinos más cercanos y acabemos siendo una sola y aislada comunidad de estrellas y galaxias. Pero el fin también podría ser mucho más espectacular. Todo se desintegrará hasta el último átomo. Imaginen un globo que se ha llenado con demasiado aire. Estalla. Es mucho más dramático que el Big Chill y tan fatal como el Big Crunch. El universo continúa expandiéndose, pero a una velocidad cada vez más rápida. De hecho, el ritmo es tan acelerado que incluso la estructura espacio-tiempo no podría mantener unido al universo. Sea cual fuere el fin, será dramático. Para comprender cómo puede terminar todo, los científicos recurren a cómo empezó. El misterio empieza a resolverse aquí, en el Observatorio del Monte Wilson, con vistas a Pasadena, California. En 1929, observando por el que por entonces era el telescopio más grande del mundo, Edwin Hubble hizo un extraño descubrimiento. El universo se expande. El descubrimiento de Hubble nos llevó a una imagen del universo. Es un ambiente dinámico que evoluciona. Cambia con el tiempo. Y eso cambió la imagen que la gente tenía anteriormente de la cosmología. Antes de Hubble, los científicos decían que el universo era estático e inalterable. El descubrimiento de Hubble de que el universo se expande significa que ha tenido un punto de partida. Un principio. Esa fue la base de la idea de... Eh, ¿por qué no pasamos la película al revés, en el tiempo, y encontramos el punto en el que empezó? Y de ahí surgió la idea del Big Bang. Esa fracción de segundo en la que el universo y todo lo que había en él explotó a la existencia desde un punto más pequeño que un átomo. Un concepto erróneo muy común sobre el Big Bang es que podemos identificar un punto en el espacio en el que tuvo lugar el Big Bang. De hecho, es más apropiado considerar al Big Bang como una creación simultánea en todo el espacio que continuó expandiéndose hasta nuestros días. Los científicos teorizan de que en el momento del Big Bang se produjeron las primeras y pequeñas partículas de materia llamadas quarks. Colisionaron para formar los componentes básicos del universo. Flotaron en una espesa sopa de plasma caliente durante unos 400.000 años. La gravedad, también creada con el Big Bang, atrajo a las partículas uniéndolas. Con el tiempo, creó las primeras estrellas iluminando el cosmos. La teoría del Big Bang es muy sólida, pero lo que ocurrió en el momento del Big Bang es algo en lo que seguimos trabajando. Realmente no lo comprendemos. Si el universo se ha estado expandiendo desde el Big Bang, los científicos deben tener en cuenta que dejará de expandirse en algún momento. La cuestión es, ¿cómo? La respuesta más obvia implica la gravedad. Lo que sube, tiene que bajar. Las estrellas, las galaxias y todo lo demás pueden invertir su dirección. El universo se colapsaría, en lo que algunos científicos llaman el Big Crunch. Un cohete a escala puede darnos una idea de cómo sería el Big Crunch. El cohete es como el universo expandiéndose en el espacio tras el Big Bang. Un Bang inicial permite al cohete superar la fuerza de la gravedad. La explosión del motor hace que el cohete abandone la rampa de lanzamiento. Va acelerando en el aire y se libera de la fuerza de la gravedad, por el momento. Parece que su subida nunca tendrá fin. Pero la gravedad de la Tierra no permitirá que siga eternamente. Con el tiempo, cuando se agote el combustible, seguirá subiendo unos pocos metros, se parará y será atraído de nuevo a la Tierra. Eso es lo que pasaría con un Big Crunch. Todo el universo sería atraído esencialmente hacia su plataforma de lanzamiento. El universo tiene su momentum, su propia energía. Se mueve hacia afuera. Pero hay un punto en el que es posible que el universo detenga ese movimiento hacia afuera, como el cohete que hemos visto, y tenga que implosionar y volver a colapsarse bajo la fuerza de su propia gravedad. En este escenario, el universo podría volver a su estado original antes del Big Bang, creando las condiciones para un balancín perpetuo de creación y destrucción. Para los científicos, la teoría del Big Crunch ha pasado a un segundo lugar. Los cosmólogos suponen que existe alguna forma de energía que evitará que se colapse el universo. La existencia de dicha fuerza da lugar a nuevas teorías sobre de qué está hecho el universo y cómo puede acabar. Las pruebas de cómo podría producirse se encuentran en algunos de los fenómenos más poderosos y misteriosos del cosmos. Los agujeros negros. Predecir cómo va a ser el fin del universo implica la utilización de la tecnología más avanzada conocida por el hombre. En la isla de Hawái, en un remoto volcán, los astrónomos están monitorizando una batalla en el espacio que está conformando el destino del universo. A una altura de 4.267 metros, los telescopios Keck acercan a astrónomos de todo el mundo al espacio para una visión más clara del cosmos. Vienen aquí porque los telescopios funcionan mejor lejos de las luces de las ciudades y a la mayor altura posible por encima del contaminado aire de la Tierra. Es difícil trabajar aquí debido a las duras condiciones, pero para los científicos que buscan los grandes misterios del universo es el paraíso. Este lugar es extraordinario. Claro, el aire está muy enrarecido por lo que es extremadamente difícil trabajar aquí, pero estos telescopios son sorprendentemente potentes. Nosotros somos astrónomos muy ambiciosos. No nos limitamos a observar objetos fáciles de ver. Nos esforzamos por ver los objetos más tenues para comprender los extremos del universo, los objetos más distantes que nos hablan del universo cuando era muy joven. Aquí, astrónomos como Richard Ellis trabajan en un problema absorbente para los cosmólogos desde Edwin Hubble. Saben que el universo se expande, pero lo que no saben es a qué velocidad. Hasta que resuelvan este misterio, será difícil predecir exactamente cómo llegará a su fin el universo. Lo que estamos observando he enfocado al vehículo 12. Bien, esa es la estrella. Ahora está mejor enfocada. Ha merecido la pena. Un astrónomo como yo utiliza un telescopio en Tierra como una máquina del tiempo. Estamos retrocediendo en el tiempo para estudiar galaxias distantes vistas como eran hace mucho, mucho tiempo. Richard Ellis y científicos como él enfocan sus telescopios a la luz del pasado. Están viendo cosas que validan viejas teorías sobre el cosmos observando objetos que sólo recientemente la tecnología ha permitido ver. Y lo que los astrónomos han descubierto es que una de las predicciones de Einstein en particular puede ser responsable del fin del cosmos. Einstein dijo que tenía que haber más masa en el universo de la que podemos ver. Predijo que habría parcelas de supergravedad invisible de las que ni la luz podría escapar. Una de las distantes galaxias que los astrónomos han encontrado revela una poderosa fuente de rayos X procedente de algo que no podían ver. Se encontraba en la constelación Cygnus, del cisne, y no emitía luz. Pero allí había algo. Lo que fuera que emitiera esos rayos X tenía una masa siete veces que es la del Sol de la Tierra. No tenía nombre, por lo que lo llamaron agujero negro. Los agujeros negros ofrecen a los científicos una analogía de cómo funciona la teoría del Big Crunch. Cuando ciertas estrellas se quedan sin combustible, se colapsan sobre sí mismas en una masa más pequeña y más densa que cada vez atrae a más materia, al igual que el Big Crunch. La fuerza gravitacional es tan potente que cualquier cosa que caiga cerca de un agujero negro será atrapada para siempre. Ni siquiera la luz puede escapar. Es un concepto increíble que algo invisible sea detectable y ofrezca una visión de nuestro destino. Esta lona alquitranada negra representa el espacio, el espacio relativamente plano, pero cuando ponemos un objeto con una gran masa en el espacio, éste se curva. Esto es un penique. Y ahora observen cómo gira en una órbita circular precisa. El agujero negro lo atrapa en una órbita a su alrededor y esa órbita a medida que se acerca es más circular. Y ahora el penique desaparecerá, entrará en el agujero negro. El Sol de la Tierra distorsiona el espacio de forma similar a un agujero negro, solo que en comparación es cósmicamente insignificante. La fuerza gravitacional de nuestro Sol es mucho más débil. La Tierra y todos sus planetas cercanos están atrapados por la fuerza del Sol, pero es tan débil que siguen en órbita sin ser absorbidos por el Sol. La masa de un agujero negro puede ser un millón de veces la masa del Sol o más y crea una gran curvatura en el espacio que le rodea que consume todo lo que se le acerca. Ese agujero negro se envuelve de espacio y así, si algo de materia cae cerca, cae dentro y es atrapado para siempre. algo que podemos preguntarnos ¿qué pasaría si nuestro universo se colapsara sobre sí mismo? ¿Qué pasaría si con el tiempo toda la materia del universo fuera suficiente para provocar gravitacionalmente que se colapsara en un enorme agujero negro? Al final, lo que tendríamos sería una gran singularidad. Ese es un posible futuro del universo que acabemos en una singularidad. Venimos de una, puede que acabemos en otra. Y esa es una forma de verlo a una gran escala macroscópica que, de alguna forma, la física de los agujeros negros es muy similar a la que dio origen al universo y es posible que acabemos así. Los agujeros existen en zonas aisladas por todo el cosmos. La fuerza gravitacional de un agujero negro es una versión a escala reducida de la fuerza que podría causar el colapso del universo. Esa fuerza es materia oscura y la materia oscura es lo que los científicos a menudo llaman pegamento cósmico. Hola, Matthew. Hola. Vamos a hacer un poco de cosmología. La materia oscura atrae a otros objetos mientras que su atracción gravitacional es una fuerza positiva. Hay otra fuerza que se opone a la gravedad y es la energía oscura. Energía oscura. Realmente no comprendemos lo que es, pero es un efecto negativo o repelente que aleja las galaxias entre sí. El remolino en la demostración de Richard Ellis representa la fuerza gravitacional de la materia oscura. La tinta verde que sale de la jeringuilla muestra cómo la materia del universo se colapsa bajo la fuerza de la materia oscura. La presencia de materia oscura actúa como el foco para el gas del universo uniendo la estructura. Así es como se desarrolló la Vía Láctea al expandirse el universo. Pequeñas cosas combinándose con grandes cosas. La fuerza positiva y constructiva de la gravedad. Si esta fuera la única fuerza del universo y el universo dejara de expandirse en algún punto del futuro el universo iniciaría su colapso. La gravedad detendría la expansión y los uniría de nuevo en el Big Crunch. Esta materia oscura es responsable de producir galaxias en una cantidad de tiempo finita. Si tuviéramos que depender de la gravedad de materia atómica para producir galaxias no estaríamos en ninguna parte. No existiríamos para formular estas preguntas. No ha habido suficiente tiempo para que la gravedad condensara la materia atómica que sabemos existe en el cosmos. Por ello la materia oscura tiene que existir para participar en el proceso y acelerarlo. Pero el universo sigue expandiéndose y no muestra ningún signo de colapso. Esto sugiere que la fuerza contraria de energía oscura podría ser más potente que la de la materia oscura. Pero se necesitaría un trabajo detectivesco por parte de los científicos para demostrarlo. Se centran en una de las fuerzas más violentas del universo en busca de indicios. Estudiamos estrellas que explotan para intentar entender si pueden decirnos el ritmo al que se expande el universo. Estas explosiones tienen lugar al final de la vida de las estrellas de forma no muy distinta a nuestro sol. El combustible que estas estrellas tienen en su centro se consume. La estrella se colapsa, la parte exterior se expande y la estrella se convierte en una enana blanca. Las estrellas enanas blancas a veces tienen a otras estrellas orbitando cerca de ellas. Una compañera. Podría producirse una explosión masiva si los restos de la estrella que la acompaña cayeran sobre la enana blanca causando un espectacular despliegue de fuegos artificiales en el cosmos. Los científicos consideran que las estrellas que explotan o supernovas, al igual que en estas imágenes captadas por el telescopio Hubble son medidores confiables de la velocidad a que se expande el universo. Su breve y brillante explosión permite a los científicos seguir la expansión del universo proporcionándoles la forma de calcular su velocidad. Son estrellas enanas blancas que se convierten en bombas nucleares, explotan con una cierta luminosidad y durante un corto periodo de tiempo. Se necesita un tiempo para que se disipe esa luminosidad. Son como velas, cualquiera de ellas tiene el mismo aspecto, no importa dónde se encuentre en el universo. Los astrónomos deducen la distancia y velocidad de estas estrellas que explotan calculando la cantidad de luz roja que emiten. Cuanto más rápidamente la estrella se aleje de nosotros, más roja será su luz. Cuando estudiamos el espectro de una supernova, tenemos los indicadores de su composición química, entendemos las velocidades a las que los restos de las supernovas se expanden tras la explosión inicial. Hay muchos datos físicos que podemos estudiar sobre el hecho individualizado. El ritmo de expansión de las galaxias que contienen estrellas como las supernovas puede ser utilizado para interpretar cómo el resto del universo se expande. Lo sabemos porque podemos comparar las velocidades de las galaxias con sus distancias. Estas son las pistas que llevan a los astrónomos a la respuesta de cuándo el universo invertirá la dirección y volverá a sus orígenes en un Big Crunch. O puede que esta información lleve a una conclusión completamente diferente. El Dr. Ellis está observando pistas en el observatorio Keck de Hawái. Aunque el telescopio está encima de un gran volcán, él se encuentra en una sala de observación en otra zona de la isla. Eh, líneas de emisión, Johan. ¿Dónde? En la roja, en la zona roja, creo. Al mismo tiempo, Johan Richards se encuentra en el Instituto Tecnológico de California, en Pasadena, evaluando la luz de una galaxia distante que el telescopio Keck ha captado en Hawái. Intenta averiguar si alguno de los elementos conocidos procedentes de la galaxia se encuentra en el espectro rojo y alejándose. Podemos interpretarlo como la velocidad a la que la galaxia se está alejando de nosotros. Podemos interpretar cómo se comporta el universo, cómo se expande. Interpretar el desplazamiento hacia el rojo es la piedra angular en la búsqueda para precisar el destino del universo. Imágenes más claras del universo que sólo han sido posibles en estos últimos años han dado lugar a que los cosmólogos llegaran a la conclusión de que el desplazamiento hacia el rojo de las galaxias distantes es mayor de lo que se suponía. Es alarmante. No sólo se está expandiendo el universo, se está acelerando. Nada en el cosmos observable sugería la idea de la aceleración de la expansión del universo. Pero los datos parecen irrefutables. Esto tiene que significar que una fuerza invisible trabaja contra la gravedad. Los cosmólogos le han dado un nombre energía oscura. Cuando el universo era joven la gravedad era la fuerza dominante. Lo que vemos aquí son galaxias como partículas en la superficie del agua que se unen debido a la gravedad. Pero hará unos 7.000 millones de años la energía oscura y la gravedad estaban equilibradas. Pero el universo continúa expandiéndose, disminuye la densidad y la energía oscura va imponiéndose. Y hete aquí que el universo empieza a acelerarse. Así que ahora la energía oscura es la propiedad dominante del espacio. El universo empezó con una cierta cantidad de energía. Intentamos comprender cuánta energía hay. Sabemos que el universo se está expandiendo con el tiempo. Ahora también sabemos que la expansión del universo se acelera. Pero no sabemos si esa aceleración va a ralentizarse o no. Eso es algo que seguimos intentando comprender. Bien, para comprender el destino del universo tenemos que saber cuánta energía hay, cuánta materia hay. La historia del universo es una batalla entre materia oscura y energía oscura. Estas dos fuerzas son opuestas, por lo que la historia del universo y su destino es la contienda de estas dos fuerzas. La teoría del Big Crunch fue el resultado de la interpretación de los científicos de que la materia oscura es la fuerza dominante. Pero ahora, los astrónomos sospechan que la energía oscura podría ser más potente. En ese caso, el fin podría ser dramático y violento. Separa sistemas solares, estrellas y con el tiempo adquiere tanta fuerza que separa a la misma materia, rompiendo vínculos, separando átomos y reduciéndolo todo a partículas fundamentales. Y ese es el fin del universo. La batalla entre la materia oscura, la fuerza que mantiene unido al universo, y la energía oscura, la fuerza que quiere romperlo, ha colocado al universo en un camino de destrucción. Si la materia oscura sale victoriosa, puede que el universo se colapse. Si la energía oscura domina el cosmos, podría hacerlo trizas. La expansión es tan fuerte que rompe el universo. Sería un extraño giro del destino. La energía oscura, la fuerza que impulsó la materia a formar un magnífico universo, continúa empujándolo hacia afuera, arrastrándolo a su muerte. Para saber si la energía oscura está ganando la batalla, los científicos primero tienen que saber a qué velocidad se está expandiendo el universo. La característica más extraordinaria del universo es que se esté expandiendo. Cada galaxia se aleja de las otras galaxias. Cuando uno mira al cielo por la noche, ve estrellas lejanas, galaxias, cúmulos de galaxias, todo lo que pueda verse por telescopio. Todo se está alejando de nosotros. Podemos ilustrarlo con este globo mientras lo expandimos. Vemos que cada punto de este globo negro, como si fuera el cielo de la noche, se aleja de los otros puntos. Pero sabemos algo más del universo, algo más sobre la expansión. Y es que la expansión se va acelerando. El universo se va acelerando. El tamaño del universo se incrementa a un ritmo cada vez más rápido, pero no conocemos la velocidad de aceleración. Si se acelera a la suficiente velocidad, podría ocurrir algo muy dramático. El universo podría acabar destrozándose con un Big Rip o un gran desgarramiento. Esto es perfecto. Es genial como lo has montado. Esto es una versión gigante de la demostración que hago en clase. El Dr. Robert Caldwell realiza un experimento terrestre para demostrar cómo afecta la energía oscura a la aceleración del universo. Utiliza una pistola de paintball montada en una camioneta. Sí, y podemos ajustar el ángulo como tú quieras. ¿Qué te parece? Sí, creo que sería mejor apuntando más verticalmente al suelo. ¿Ah, sí? Para poder marcarlo cada vez que dispare la pistola. Así quedará mejor. Deja que la camioneta descienda por la pendiente. La gravedad de la Tierra impulsa al vehículo cuesta abajo, lo que es similar a como la energía oscura impulsa al universo hacia afuera provocando su expansión. La gravedad atrae a la camioneta una velocidad cada vez mayor. La pistola dispara pintura a la calzada a intervalos regulares de un segundo. Caldwell mide las distancias entre las manchas de pintura para calcular la velocidad de aceleración de la camioneta. Utilizará los datos del experimento para ver si es comparable la fuerza de la gravedad con la fuerza de la energía oscura en el cosmos. Empezamos a pensar en el Big Rip cuando se descubrió que la expansión del universo se aceleraba. El grado de aceleración se desconoce y los astrónomos hacen grandes esfuerzos para averiguar exactamente a qué velocidad se incrementa la expansión. ¿Cuál ha sido la evolución pasada del universo en detalle? Y partiendo de eso, ¿cuál es la evolución futura del universo? No se sabe con exactitud la velocidad de aceleración. Hay algunas pruebas de que la aceleración ha superado un cierto umbral y más allá de dicho umbral se produce un efecto escapada que podría tener lugar desgarrando el universo. ¿Qué tal ha ido? Fantástico. Creo que tenemos unos datos interesantes. Excelente. ¿Por qué no lo medimos? Genial. Cógelo por el extremo. Bien. Yo cogeré este. Un metro setenta y dos y medio. El motivo del experimento de la pistola de paintball es encontrar paralelismos entre la camioneta propulsada por la fuerza invisible de la gravedad y la aceleración del universo. Me alegro de que cogiéramos la cinta métrica larga porque ahora los intervalos van siendo mucho mayores. A las pocas mediciones la distancia entre las manchas de pintura casi se multiplican por siete. Si la camioneta estuviera en el espacio a este ritmo viajaría a una velocidad superior a ciento sesenta kilómetros por hora en un minuto y a más de mil seiscientos por hora en diez minutos. Cada vez son más largos. Aquí tenemos doce metros veinte. Bien, doce metros veinte. La cuestión que se plantea Robert Caldwell es si a una escala cósmica ocurre el mismo nivel de expansión y aceleración. ¿De qué está hecha la cápsula? ¿De plástico o algo así? De gelatina. ¿Ah, sí? Es biodegradable. Perfecto. O sea que si quisieras podrías comértela. Estos son los datos que recogí con Eric. La distancia acumulativa recorrida por la camioneta como función del tiempo. Es precioso. Es precioso. Tiene una bonita forma parabólica. Es exactamente lo que cabía esperar de un cuerpo acelerando. Y aquí tengo otros cálculos con los que trabajo sobre la aceleración del universo. Los cálculos de Robert Caldwell muestran que las fuerzas de la Tierra son similares a las del espacio. Esta demostración da idea del dramático ritmo de expansión que parece tener lugar en el cosmos. A simple vista puede resultar difícil apreciar lo bien que coinciden. Pero lo cierto es que los cálculos estadísticos indican que un universo acelerando coincidiría con estos datos. Si, al igual que la camioneta, el universo sigue acelerándose de forma continua, dentro de miles de millones de años el universo podría desgarrarse. Todas las estrellas y galaxias distantes se separarían entre sí, se alejarían de nosotros. Y lo que es más, no tendríamos tiempo de tener frío ni de sentirnos solos. Será emocionante, dramático y violento. Estrellas desgarradas, planetas hechos pedazos e incluso los átomos se harán trizas antes del fin del universo. No ocurrirá hasta por lo menos dentro de 50.000 millones de años, pero aún así es un destino interesante para el universo. ¿Qué aspecto tendrían unos átomos desintegrándose? Objetos como las tazas de café son sólidos. Los átomos se unen para crear algo que puede contener un capuchino sin ninguna filtración. Entrando en la taza como navegando por el cosmos, pasando las moléculas y entrando en los átomos, la taza sólida no es más que un tejido de partículas atómicas que formaron enlaces para convertirse en materia. Si esas partículas se separan, los enlaces que mantienen unida esta taza dejarían de funcionar. Los átomos ya no se asociarían para formar moléculas. La conexión entre las minúsculas partículas se disolvería. La materia con la forma de esta taza dejaría de existir. Se desintegraría. No existiría. Este es el dramático fin que Robert Caldwell prevé para el universo. ¿Qué se vería si estuviera en la Tierra o en otro planeta que en ese momento aún estuviera por ahí? Se vería algo como un muro de oscuridad aproximándose y a medida que ese muro de oscuridad se aproximara las estrellas se apagarían, las galaxias se apagarían y con el tiempo ese muro de oscuridad rodearía al planeta. Muy pronto los átomos se desintegrarían y se acabó. El muro de oscuridad se encogería hasta formar un punto y ese sería el fin del universo. Según Robert Caldwell ese momento está a miles de millones de años con lo cual disponen de mucho tiempo para pulir sus investigaciones. En cierto modo es como una historia de detectives. Intentamos averiguar qué o quién es el culpable de la aceleración cósmica. Creemos que sabemos su nombre lo llamamos energía oscura pero no conocemos el modus operandi. No sabemos cómo funciona exactamente lo que se necesita es más información más información sobre la física de la energía oscura. Queremos saber qué hace exactamente y de qué está hecha exactamente. Si respondemos a esas preguntas podremos saber exactamente cuál es el destino del universo. El Big Rip es una teoría. Viajando justo por encima de la atmósfera de la Tierra y mirando las profundidades del espacio el telescopio Hubble proporciona a los científicos pistas de un fin del universo menos violento pero igualmente inevitable. Ahora los científicos dicen que el universo se expande y dependiendo de la aceleración podría acabar con un Big Rip cuando todo se desintegraría. También es posible que siga expandiéndose pero a un ritmo más lento. El universo no se desintegraría pero se volvería oscuro, frío y exánime. Si resultara que la energía oscura fuera constante una propiedad constante del espacio y continuara al mismo ritmo que ahora el universo seguiría expandiéndose eternamente y creo que sería muy triste al final se enfriaría todo se enfriaría. Las pruebas para el Big Chill o gran enfriamiento y todas las teorías del fin del universo en parte provienen del telescopio espacial Hubble. Lleva orbitando la Tierra desde 1990 y tiene una visión sin obstáculos del cosmos. Las extraordinarias imágenes que envía la Tierra son sorprendentes por su claridad y detalle y gracias al Hubble los científicos pueden predecir mejor cómo será el fin del universo. Aquí tenemos un ejemplo de un campo profundo tomado por el telescopio espacial Hubble que literalmente dirige el telescopio espacial a una región determinada del espacio y si se compara con la típica imagen de un telescopio en Tierra antes del lanzamiento del Hubble en primer lugar tiene el tamaño literalmente de un sello de correos de pronto el primer campo profundo del Hubble que se tomó tenía 4.000 galaxias que parecían iguales a las galaxias de aquí que nunca habían sido visibles desde Tierra una potencia tremenda cada una de estas manchas es otra galaxia cada una de estas galaxias contiene unos 100.000 millones de estrellas los astrónomos esperan impacientes todas las imágenes del Hubble cada una de ellas les acerca más a resolver el misterio del destino del universo procesando las imágenes con ordenadores y detectando el movimiento con el separador de partículas tomadas en noches distintas podemos eliminar las otras galaxias de la imagen y quedarnos solo con esta mancha puede que no les parezca gran cosa pero es una supernova descubierta gracias al Hubble el Hubble ve mucho más que estrellas y galaxias puede que haya descubierto uno de los ingredientes clave del espacio un ingrediente invisible que podría frenar los efectos de la energía oscura y causar un Big Chill la materia oscura los científicos hablan de la materia oscura como la sustancia que mantiene unido al universo y podría evitar el Big Rip las pruebas de que la materia oscura existe se ven en algunas de las imágenes de galaxias cercanas del Hubble a veces parece que otras galaxias las rodean pero las otras galaxias no están allí solo son reflejos de más distantes galaxias que están detrás los astrónomos sospechan que esta ilusión óptica es materia oscura que crea una extraña distorsión de la luz llamada lente gravitacional la luz de las galaxias más distantes se curva literalmente debido a la curvatura del espacio causada por estrellas y materia oscura en su trayectoria cuanta más materia oscura haya entre la Tierra y la galaxia distante más se curvará la luz y mayor será la fuerza para causar un Big Chill la lente gravitacional es una herramienta extraordinaria para el astrónomo porque podemos calcular la distorsión de las galaxias de fondo y utilizarla para localizar la distribución de materia oscura a distintas escalas estamos mirando la distribución de unas galaxias idealizadas por el cielo la luz de estas galaxias distantes pasa a través de grupos de materia oscura lo que estás viendo realmente no está ocurriendo es como llevar gafas y no saber que las llevas si se puede saber cuánto se está curvando se puede cartografiar la materia oscura y también puede verse si allí hay materia oscura el universo que rodea a esa materia oscura se comporta como debiera dada la gravedad o no si la gravedad fuera menor es posible que la energía oscura en esos lugares esté cambiando identificar qué fuerza domina materia oscura o energía oscura proporcionará a los científicos más seguridad sobre si nuestro destino es un Big Chill o un Big Rip las mejores pruebas muestran que la energía oscura es la fuerza impulsora pero ¿por cuánto? que se resuelva este misterio depende de que los astrónomos encuentren formas de calcular a qué velocidad se mueve el universo en la Tierra es fácil determinar a qué velocidad se mueve algo un avión por ejemplo está relativamente cerca podemos mirarlo y calcular su velocidad estimando la distancia recorrida y calculando cuánto tiempo tarda en ir de un punto a otro pero la luz de las estrellas puede viajar millones o miles de millones de años antes de ser vista desde la Tierra cuando la luz llega aquí hace mucho que la estrella ha desaparecido y está demasiado lejos para calcular su velocidad o distancia recorrida con cierta certeza el universo se está expandiendo pero los científicos no pueden dar respuestas exactas sobre su velocidad nos acercaremos más a la solución del misterio con imágenes del cosmos más precisas antes del lanzamiento del telescopio espacial Hubble ni siquiera se podían observar las galaxias de esta imagen los recientes avances de nuestra tecnología son asombrosos nos han permitido hacer cosas representar con diagramas la evolución del universo de forma que nunca hubiéramos imaginado unas imágenes más claras del espacio facilitan la estimación del ritmo de expansión si con el tiempo el universo continúa expandiéndose todas las fuentes de energía los hornos nucleares y las estrellas se agotarían y morirían y el universo sería muy frío se produciría algo llamado el Big Chill en el escenario del Big Chill la tierra podría convertirse en un planeta solitario y frío a medida que se expanda el universo las distancias entre las estrellas se incrementarían tanto que no las veríamos con el tiempo se quemarían y después todo el universo se congelaría estas son ideas que se derivan de los trabajos de Einstein y Hubble aunque ninguno de los dos vivió lo suficiente para ver los resultados imaginen lo que pensarían Edwin Hubble y Albert Einstein si siguieran vivos hoy en día viendo los progresos del tema ya saben Einstein pensando en un universo que se expande como solución natural de sus ecuaciones pero sorprendido porque parecía que el universo no cambiaba Edwin Hubble desesperado por calcular si el universo ralentizaba su expansión de hecho los dos estaban equivocados se está acelerando cuando Einstein desarrolló la teoría de la relatividad no se sabía que había otras galaxias fuera de nuestra galaxia de la vía láctea y no sabíamos que el universo se expandía de hecho el mismo Einstein a pesar de que sus ecuaciones le gritaban que el universo tenía que evolucionar no tuvo la suficiente confianza en el resultado para decir que el universo tiene que expandirse o contraerse aún así su trabajo dio lugar a los descubrimientos científicos que sirvieron para identificar la materia oscura y la energía oscura las fuerzas que podrían causar el Big Chill esta esfera demuestra los principios tras el Big Chill las canicas que van saliendo de la esfera son como las estrellas que se formaron a raíz del Big Bang la energía oscura propulsa las estrellas hacia afuera la materia oscura la ralentiza en un Big Chill la expansión continuaría pero el combustible nuclear que hace que las estrellas ardan se agotaría desde la perspectiva de la tierra lo primero en desaparecer sería la luz del sol el sol se iría apagando a medida que se agotara su combustible nuclear la tierra acabaría congelada y exánime y miles de millones de años tras la desaparición del ser humano el cosmos seguiría expandiéndose hasta desaparecer tal vez quedaran unas pocas estrellas nuevas pero la mayoría haría tiempo que se habrían apartado el horno que da energía al universo se apagaría el oscuro universo continuaría expandiéndose un recuerdo helado y exánime de su antaño vibrante existencia con el tiempo de seguir así si nada cambiara en la composición de la densidad de la energía el universo continuaría expandiéndose eternamente cada vez sería más frío y en algún momento nuestras galaxias vecinas se alejarían de nosotros a tal velocidad que no podríamos verlas el universo sería frío oscuro y un lugar muy solitario los astrónomos aún tienen mucho que aprender sobre la influencia de la energía oscura y la materia oscura gran parte de esta información proviene de esta sonda del espacio profundo envía información que ayuda a los científicos a interpretar la historia y el destino del universo el cielo de noche es según parece un lugar tranquilo y silencioso pero en realidad hay fuerzas que lo impulsan hacia su fin las nuevas tecnologías ayudan a los astrónomos a descifrar los grandes misterios del universo incluyendo su destino la solución al enigma del universo puede estar oculta en esta imagen multicolor lo increíble es que se trata de un mapa del universo en el momento en que fue concebido y aún más fantástico revela una gran historia que ayuda a los cosmólogos a predecir cómo será su fin la máquina que lo captó se llama WMAP un satélite de la NASA que funciona 24 horas al día continuamente para cartografiar el cosmos lo que estamos viendo aquí es el borde del universo observable es la luz que calculó la sonda WMAP los restos de calor del Big Bang esta es literalmente la luz más antigua del universo que podemos ver esta reliquia fósil del universo primigenio nos dice mucho sobre cómo era la composición de la materia el ritmo de expansión y cuáles eran las condiciones en el nacimiento de nuestro universo la sonda WMAP es uno de los avances astronómicos más importantes del siglo XXI antes nada podía facilitarnos una imagen tan clara de la energía que quedó tras el Big Bang energía que los científicos llaman fondo cósmico de microondas la sonda WMAP calcula las diferencias de temperatura en el fondo cósmico de microondas con lo que quizás se puede predecir qué fuerza dominará el universo y cómo esa fuerza llevará al cosmos a su fin las manchas azules son regiones con luz de microondas producida por el Big Bang y ligeramente más frías que la temperatura media las manchas rojas son regiones ligeramente más calientes que la media las diferencias de temperaturas reveladas por la sonda WMAP les dice a los científicos la naturaleza de la materia y energía que contiene el universo así pueden analizar los patrones de luz y encontrar pistas no sólo sobre la sustancia sino también sobre el destino del universo con nuestros ojos sólo captamos una pequeña parte del espectro electromagnético pero necesitamos longitudes de ondas más largas con la sonda WMAP estamos calculando con las mismas longitudes de ondas que las que empleamos para calentar agua en el microondas la sonda WMAP es tan precisa que detecta diferencias en temperatura tan pequeñas como una milésima de grado esta sensibilidad ayuda a los científicos a calcular la razón de materia oscura y energía oscura fuerzas que determinarán el fin del universo reunimos todas estas mediciones y realizamos un mapa sobre el aspecto de dichas variaciones subiendo el contraste podemos subtraer este brillo uniforme procedente del Big Bang y buscar las variaciones no parece gran cosa hasta que Gary Hinshaw ajusta el contraste entonces cobra vida la imagen de la sonda WMAP observar las imágenes de la sonda WMAP es en esencia retroceder en el espacio y el tiempo para así tal vez tener nuevas ideas sobre el destino del universo al alejarnos de la sonda siguiendo el camino de la luz que recoge pasamos Marte Júpiter y Saturno cuya luz reflejada tarda más de una hora en llegar a la Tierra entonces al dejar la Vía Láctea pasamos por Andrómeda la siguiente galaxia más cercana cuya luz tarda 2.300.000 años en llegar a nosotros lo que significa que hemos viajado 2.300.000 años en el tiempo por fin llegamos a hace 13.000 millones de años al principio al principio de la luz visible antes de eso el gas hidrógeno supercalentado estaba por todas partes la sonda WMAP puede remontarse hasta tan atrás en la historia confirma importantes datos del universo y lo que le impulsa a su fin el acto final del universo es más fácil de predecir gracias a la sonda WMAP su información combinada con el trabajo de los astrónomos ha dado lugar a algunos descubrimientos asombrosos relativos a un universo que se expande rápidamente la rápida expansión apoya la teoría de la energía oscura y la posibilidad de un Big Chill o un Big Rip ahora sabemos por los datos que tenemos de los últimos 10 años que hay más energía oscura que materia oscura en proporción de 2 a 1 es decir la energía oscura es el componente dominante de la energía del universo las pruebas parecen concluyentes la energía oscura está dominando e invita a los astrónomos a nuevos conceptos sobre los orígenes y el fin del universo antes del descubrimiento de la energía oscura las cosas eran más sencillas si pudiéramos saber la cantidad de materia del universo podríamos hablar sobre su destino esos días ya han pasado pero cada vez hay más pruebas que sustentan la idea de que el universo continuará expandiéndose pero ¿lo hará hasta caer en el olvido? en el siglo pasado hemos dado pasos gigantescos aprendiendo sobre la evolución del universo y su expansión pero ahora hemos planteado más preguntas de las que podemos contestar la próxima década aún será más emocionante los teóricos nos han lanzado a los astrónomos miles de desafíos y ahora intentamos averiguar cómo podemos responder a todas esas preguntas creo que ese es el emocionante futuro que nos aguarda porque si no puedes observar algo en realidad lo estás cuestionando y de eso trata la ciencia se espera que la batalla entre materia oscura y energía oscura siga durante miles de millones de años y cuando llegue el fin hará mucho tiempo que los humanos habrán desaparecido de la tierra pero ninguna búsqueda ha sido más significativa para la ciencia que comprender cómo llegó el universo cómo funciona y cómo será su fin es una búsqueda sin fin eso es lo que impulsa a la astronomía ¿cuáles son las respuestas a estas profundas preguntas? los componentes del universo la naturaleza de la materia oscura y tal vez el mayor misterio de todos ¿cuál es el destino del universo? ¿cómo llegará el fin de nuestro universo? ¿se fragmentará de golpe? ¿se desintegrará? ¿o se irá congelando lentamente hasta su fin? los científicos están imaginando lo inimaginable y están aportando algunas ideas fantásticas de cómo va a ser su fin esto es el fin del universo el fin del universo en las regiones más remotas del espacio tiene lugar una batalla nadie puede verla pero los científicos están seguros de que está ocurriendo y de que su final será muy sombrío el universo llegará a su fin no ocurrirá hasta dentro de miles de millones de años pero no hay salida imaginar cómo terminará es el mayor desafío de los astrofísicos de todo el mundo dirigen sus equipos de alta tecnología hacia los cielos para desvelar el secreto de nuestro destino las posibilidades asustan un posible escenario sería que la gravedad haga que el universo se repliegue sobre sí mismo de forma similar a cuando un globo se desinfla el universo volvería a su tamaño original es el Big Crunch o gran implosión el fin del universo sería una gran bola de fuego cuando toca la materia implosionaria sería muy dramático y está el Big Chill o gran enfriamiento el universo se expandirá hasta que los hornos nucleares que dan vida a las estrellas se extinguirán y el universo se enfriará y morirá una segunda posibilidad es en realidad muy triste el universo continuará expandiéndose eternamente hasta convertirse en un lugar cada vez más frío y solitario a medida que la expansión aleje a nuestros vecinos más cercanos y acabemos siendo una sola y aislada comunidad de estrellas y galaxias pero el fin también podría ser mucho más espectacular todo se desintegrará hasta el último átomo imaginen un globo que se ha llenado con demasiado aire estalla es mucho más dramático que el Big Chill y tan fatal como el Big Crunch el universo continúa expandiéndose pero a una velocidad cada vez más rápida de hecho el ritmo es tan acelerado que incluso la estructura espacio-tiempo no podría mantener unido al universo sea cual fuere el fin será dramático para comprender cómo puede terminar todo los científicos recurren a cómo empezó el misterio empieza a resolverse aquí en el observatorio del monte Wilson con vistas a Pasadena California en 1929 observando por el que por entonces era el telescopio más grande del mundo Edwin Hubble hizo un extraño descubrimiento el universo se expande el descubrimiento de Hubble nos llevó a una imagen del universo es un ambiente dinámico que evoluciona cambia con el tiempo y eso cambió la imagen que la gente tenía anteriormente de la cosmología antes de Hubble los científicos decían que el universo era estático e inalterable el descubrimiento de Hubble de que el universo se expande significa que ha tenido un punto de partida un principio esa fue la base de la idea de ¿por qué no pasamos la película al revés en el tiempo y encontramos el punto en el que empezó y de ahí surgió la idea del Big Bang el Big Bang esa fracción de segundo en la que el universo y todo lo que había en él explotó a la existencia desde un punto más pequeño que un átomo un concepto erróneo muy común sobre el Big Bang es que podemos identificar un punto en el espacio en el que tuvo lugar el Big Bang de hecho es más apropiado considerar al Big Bang como una creación simultánea en todo el espacio que continuó expandiéndose hasta nuestros días los científicos teorizan de que en el momento del Big Bang se produjeron las primeras y pequeñas partículas de materia llamadas quarks colisionaron para formar los componentes básicos del universo flotaron en una espesa sopa de plasma caliente durante unos 400.000 años la gravedad también creada con el Big Bang atrajo a las partículas uniéndolas con el tiempo creó las primeras estrellas iluminando el cosmos la teoría del Big Bang es muy sólida pero lo que ocurrió en el momento del Big Bang es algo en lo que seguimos trabajando realmente no lo comprendemos si el universo se ha estado expandiendo desde el Big Bang los científicos deben tener en cuenta que dejará de expandirse en algún momento la cuestión es ¿cómo? la respuesta más obvia implica la gravedad lo que sube tiene que bajar las estrellas las galaxias y todo lo demás pueden invertir su dirección el universo se colapsaría en lo que algunos científicos llaman el Big Crunch un cohete a escala puede darnos una idea de cómo sería el Big Crunch el cohete es como el universo expandiéndose en el espacio tras el Big Bang un Bang inicial permite al cohete superar la fuerza de la gravedad la explosión del motor hace que el cohete abandone la rampa de lanzamiento va acelerando en el aire y se libera de la fuerza de la gravedad por el momento parece que su subida nunca tendrá fin pero la gravedad de la Tierra no permitirá que siga eternamente con el tiempo cuando se agote el combustible seguirá subiendo unos pocos metros se parará y será atraído de nuevo a la Tierra eso es lo que pasaría con un Big Crunch todo el universo sería atraído esencialmente hacia su plataforma de lanzamiento el universo tiene su momentum su propia energía se mueve hacia afuera pero hay un punto en el que es posible que el universo detenga ese movimiento hacia afuera como el cohete que hemos visto y tenga que implosionar y volver a colapsarse bajo la fuerza de su propia gravedad en este escenario el universo podría volver a su estado original antes del Big Bang creando las condiciones para un balancín perpetuo de creación y destrucción para los científicos la teoría del Big Crunch ha pasado a un segundo lugar los cosmólogos suponen que existe alguna forma de energía que evitará que se colapse el universo la existencia de dicha fuerza da lugar a nuevas teorías sobre de qué está hecho el universo y cómo puede acabar las pruebas de cómo podría producirse se encuentran en algunos de los fenómenos más poderosos y misteriosos del cosmos los agujeros negros predecir cómo va a ser el fin del universo implica la utilización de la tecnología más avanzada conocida por el hombre en la isla de Hawái en un remoto volcán los astrónomos están monitorizando una batalla en el espacio que está conformando el destino del universo a una altura de 4.267 metros los telescopios Keck acercan a astrónomos de todo el mundo al espacio para una visión más clara del cosmos vienen aquí porque los telescopios funcionan mejor lejos de las luces de las ciudades y a la mayor altura posible por encima del contaminado aire de la tierra es difícil trabajar aquí debido a las duras condiciones pero para los científicos que buscan los grandes misterios del universo es el paraíso este lugar es extraordinario claro el aire está muy enrarecido por lo que es extremadamente difícil trabajar aquí pero estos telescopios son sorprendentemente potentes nosotros somos astrónomos muy ambiciosos no nos limitamos a observar objetos fáciles de ver nos esforzamos por ver los objetos más tenues para comprender los extremos del universo los objetos más distantes que nos hablan del universo cuando era muy joven aquí astrónomos como Richard Ellis trabajan en un problema absorbente para los cosmólogos desde Edwin Hubble saben que el universo se expande pero lo que no saben es a qué velocidad hasta que resuelvan este misterio será difícil predecir exactamente cómo llegará a su fin el universo lo que estamos observando enfocado al vehículo 12 bien esa es la estrella ahora está mejor enfocada ha merecido la pena un astrónomo como yo utiliza un telescopio en tierra como una máquina del tiempo estamos retrocediendo en el tiempo para estudiar galaxias distantes vistas como eran hace mucho mucho tiempo Richard Ellis y científicos como él enfocan sus telescopios a la luz del pasado están viendo cosas que validan viejas teorías sobre el cosmos observando objetos que sólo recientemente la tecnología ha permitido ver y lo que los astrónomos han descubierto es que una de las predicciones de Einstein en particular puede ser responsable del fin del cosmos Einstein dijo que tenía que haber más masa en el universo de la que podemos ver predijo que habría parcelas de supergravedad invisible de las que ni la luz podría escapar una de las distantes galaxias que los astrónomos han encontrado revela una poderosa fuente de rayos X procedente de algo que no podían ver se encontraba en la constelación Cygnus del cisne y no emitía luz pero allí había algo lo que fuera que emitiera esos rayos X tenía una masa siete veces la del sol de la tierra no tenía nombre por lo que lo llamaron agujero negro los agujeros negros ofrecen a los científicos una analogía de cómo funciona la teoría del Big Crunch cuando ciertas estrellas se quedan sin combustible se colapsan sobre sí mismas en una masa más pequeña y más densa que cada vez atrae a más materia al igual que el Big Crunch la fuerza gravitacional es tan potente que cualquier cosa que caiga cerca de un agujero negro será atrapada para siempre ni siquiera la luz puede escapar es un concepto increíble que algo invisible sea detectable y ofrezca una visión de nuestro destino esta lona alquitranada negra representa el espacio el espacio relativamente plano pero cuando ponemos un objeto con una gran masa en el espacio este se curva esto es un penique y ahora observen cómo gira en una órbita circular precisa el agujero negro lo atrapa en una órbita a su alrededor y esa órbita a medida que se acerca es más circular y ahora el penique desaparecerá entrará en el agujero negro el sol de la tierra distorsiona el espacio de forma similar a un agujero negro solo que en comparación es cósmicamente insignificante la fuerza gravitacional de nuestro sol es mucho más débil la tierra y todos sus planetas cercanos están atrapados por la fuerza del sol pero es tan débil que siguen en órbita sin ser absorbidos por el sol la masa de un agujero negro puede ser un millón de veces la masa del sol o más y crea una gran curvatura en el espacio que le rodea que consume todo lo que se le acerca ese agujero negro se envuelve de espacio y así si algo de materia cae cerca cae dentro y es atrapado para siempre algo que podemos preguntarnos ¿qué pasaría si nuestro universo se colapsara sobre sí mismo? ¿qué pasaría si con el tiempo toda la materia del universo fuera suficiente para provocar gravitacionalmente que se colapsara en un enorme agujero negro? al final lo que tendríamos sería una gran singularidad ese es un posible futuro del universo que acabemos en una singularidad venimos de una puede que acabemos en otra y esa es una forma de verlo a una gran escala macroscópica que de alguna forma la física de los agujeros negros es muy similar a la que dio origen al universo y es posible que acabemos así los agujeros existen en zonas aisladas por todo el cosmos la fuerza gravitacional de un agujero negro es una versión a escala reducida de la fuerza que podría causar el colapso del universo esa fuerza es materia oscura y la materia oscura es lo que los científicos a menudo llaman pegamento cósmico hola Matthew hola vamos a hacer un poco de cosmología la materia oscura atrae a otros objetos mientras que su atracción gravitacional es una fuerza positiva hay otra fuerza que se opone a la gravedad y es la energía oscura energía oscura realmente no comprendemos lo que es pero es un efecto negativo repelente que aleja las galaxias entre sí el remolino en la demostración de Richard Ellis representa la fuerza gravitacional de la materia oscura la tinta verde que sale de la jeringuilla muestra como la materia del universo se colapsa bajo la fuerza de la materia oscura la presencia de materia oscura actúa como el foco para el gas del universo uniendo la estructura así es como se desarrolló la vía láctea al expandirse el universo pequeñas cosas combinándose con grandes cosas la fuerza positiva y constructiva de la gravedad si esta fuera la única fuerza del universo y el universo dejara de expandirse en algún punto del futuro el universo iniciaría su colapso la gravedad detendría la expansión y los uniría de nuevo en el Big Crunch esta materia oscura es responsable de producir galaxias en una cantidad de tiempo finita si tuviéramos que depender de la gravedad de materia atómica para producir galaxias no estaríamos en ninguna parte no existiríamos para formular estas preguntas no ha habido suficiente tiempo para que la gravedad condensara la materia atómica que sabemos existe en el cosmos por ello la materia oscura tiene que existir para participar en el proceso y acelerarlo pero el universo sigue expandiéndose y no muestra ningún signo de colapso esto sugiere que la fuerza contraria de energía oscura podría ser más potente que la de la materia oscura pero se necesitaría un trabajo detectivesco por parte de los científicos para demostrarlo se centran en una de las fuerzas más violentas del universo en busca de indicios estudiamos estrellas que explotan para intentar entender si pueden decirnos el ritmo al que se expande el universo estas explosiones tienen lugar al final de la vida de las estrellas de forma no muy distinta a nuestro sol el combustible que estas estrellas tienen en su centro se consume la estrella se colapsa la parte exterior se expande y la estrella se convierte en una enana blanca las estrellas enanas blancas a veces tienen a otras estrellas orbitando cerca de ellas una compañera podría producirse una explosión masiva si los restos de la estrella que la acompaña cayeran sobre la enana blanca causando un espectacular despliegue de fuegos artificiales en el cosmos los científicos consideran que las estrellas que explotan o supernovas al igual que en estas imágenes captadas por el telescopio Hubble son medidores confiables de la velocidad a que se expande el universo su breve y brillante explosión permite a los científicos seguir la expansión del universo proporcionándoles la forma de calcular su velocidad son estrellas enanas blancas que se convierten en bombas nucleares explotan con una cierta luminosidad y durante un corto periodo de tiempo se necesita un tiempo para que se disipe esa luminosidad son como velas cualquiera de ellas tiene el mismo aspecto no importa donde se encuentre en el universo los astrónomos deducen la distancia y velocidad de estas estrellas que explotan calculando la cantidad de luz roja que emiten cuanto más rápidamente la estrella se aleje de nosotros más roja será su luz cuando estudiamos el espectro de una supernova tenemos los indicadores de su composición química entendemos las velocidades a las que los restos de la supernova se expanden tras la explosión inicial hay muchos datos físicos que podemos estudiar sobre el hecho individualizado el ritmo de expansión de las galaxias que contienen estrellas como las supernovas puede ser utilizado para interpretar como el resto del universo se expande lo sabemos porque podemos comparar las velocidades de las galaxias con sus distancias estas son las pistas que llevan a los astrónomos a la respuesta de cuando el universo invertirá la dirección y volverá a sus orígenes en un Big Crunch o puede que esta información lleve a una conclusión completamente diferente el doctor Ellis está observando pistas en el observatorio Keck de Hawái aunque el telescopio está encima de un gran volcán él se encuentra en una sala de observación en otra zona de la isla eh, líneas de emisión Johan ¿dónde? en la roja en la zona roja creo al mismo tiempo Johan Richard se encuentra en el Instituto Tecnológico de California en Pasadena evaluando la luz de una galaxia distante que el telescopio Keck ha captado en Hawái intenta averiguar si alguno de los elementos conocidos procedentes de la galaxia se encuentra en el espectro rojo y alejándose podemos interpretarlo como la velocidad a la que la galaxia se está alejando de nosotros podemos interpretar cómo se comporta el universo cómo se expande interpretar el desplazamiento hacia el rojo es la piedra angular en la búsqueda para precisar el destino del universo imágenes más claras del universo que sólo han sido posibles en estos últimos años han dado lugar a que los cosmólogos llegaran a la conclusión de que el desplazamiento hacia el rojo de las galaxias distantes es mayor de lo que se suponía es alarmante no sólo se está expandiendo el universo se está acelerando nada en el cosmos observable sugería la idea de la aceleración de la expansión del universo pero los datos parecen irrefutables esto tiene que significar que una fuerza invisible trabaja contra la gravedad los cosmólogos le han dado un nombre energía oscura cuando el universo era joven la gravedad era la fuerza dominante lo que vemos aquí son galaxias como partículas en la superficie del agua que se unen debido a la gravedad pero hará unos 7000 millones de años la energía oscura y la gravedad estaban equilibradas pero el universo continúa expandiéndose disminuye la densidad y la energía oscura va imponiéndose y hete aquí que el universo empieza a acelerarse así que ahora la energía oscura es la propiedad dominante del espacio el universo empezó con una cierta cantidad de energía intentamos comprender cuánta energía hay sabemos que el universo se está expandiendo con el tiempo ahora también sabemos que la expansión del universo se acelera pero no sabemos si esa aceleración va a ralentizarse o no eso es algo que seguimos intentando comprender bien para comprender el destino del universo tenemos que saber cuánta energía hay cuánta materia hay la historia del universo es una batalla entre materia oscura y energía oscura estas dos fuerzas son opuestas por lo que la historia del universo y su destino es la contienda de estas dos fuerzas la teoría del Big Crunch fue el resultado de la interpretación de los científicos de que la materia oscura es la fuerza dominante pero ahora los astrónomos sospechan que la energía oscura podría ser más potente en ese caso el fin podría ser dramático y violento separa sistemas solares estrellas y con el tiempo adquiere tanta fuerza que separa a la misma materia rompiendo vínculos separando átomos y reduciéndolo todo a partículas fundamentales y ese es el fin del universo la batalla entre la materia oscura la fuerza que mantiene unido al universo y la energía oscura la fuerza que quiere romperlo ha colocado al universo en un camino de destrucción si la materia oscura sale victoriosa puede que el universo se colapse si la energía oscura domina el cosmos podría hacerlo trizas la expansión es tan fuerte que rompe el universo sería un extraño giro del destino la energía oscura la fuerza que impulsó la materia a formar un magnífico universo continúa empujándolo hacia afuera arrastrándolo a su muerte para saber si la energía oscura está ganando la batalla los científicos primero tienen que saber a qué velocidad se está expandiendo el universo la característica más extraordinaria del universo es que se esté expandiendo cada galaxia se aleja de las otras galaxias cuando uno mira al cielo por la noche ve estrellas lejanas galaxias cúmulos de galaxias todo lo que pueda verse por telescopio todo se está alejando de nosotros podemos ilustrarlo con este globo mientras lo expandimos vemos que cada punto de este globo negro como si fuera el cielo de la noche se aleja de los otros puntos pero sabemos algo más del universo algo más sobre la expansión y es que la expansión se va acelerando el universo se va acelerando el tamaño del universo se incrementa a un ritmo cada vez más rápido pero no conocemos la velocidad de aceleración si se acelera a la suficiente velocidad podría ocurrir algo muy dramático el universo podría acabar destrozándose con un Big Rip o un gran desgarramiento esto es perfecto es genial como lo has montado esto es una versión gigante de la demostración que hago en clase el doctor Robert Caldwell realiza un experimento terrestre para demostrar cómo afecta la energía oscura a la aceleración del universo utiliza una pistola de paintball montada en una camioneta sí y podemos ajustar el ángulo como tú quieras ¿qué te parece? sí creo que sería mejor apuntando más verticalmente al suelo ¿así? para poder marcarlo cada vez que dispare la pistola así quedará mejor deja que la camioneta descienda por la pendiente la gravedad de la tierra impulsa al vehículo cuesta abajo lo que es similar a como la energía oscura impulsa al universo hacia afuera provocando su expansión la gravedad atrae a la camioneta una velocidad cada vez mayor la pistola dispara pintura a la calzada a intervalos regulares de un segundo Caldwell mide las distancias entre las manchas de pintura para calcular la velocidad de aceleración de la camioneta utilizará los datos del experimento para ver si es comparable la fuerza de la gravedad con la fuerza de la energía oscura en el cosmos empezamos a pensar en el Big Rip cuando se descubrió que la expansión del universo se aceleraba el grado de aceleración se desconoce y los astrónomos hacen grandes esfuerzos para averiguar exactamente a qué velocidad se incrementa la expansión cuál ha sido la evolución pasada del universo en detalle y partiendo de eso cuál es la evolución futura del universo no se sabe con exactitud la velocidad de aceleración hay algunas pruebas de que la aceleración ha superado un cierto umbral y más allá de dicho umbral se produce un efecto escapada que podría tener lugar desgarrando el universo ¿qué tal ha ido? fantástico creo que tenemos unos datos interesantes excelente ¿por qué no lo medimos? genial cógelo por el extremo bien yo cogeré este un metro setenta y dos y medio el motivo del experimento de la pistola de paintball es encontrar paralelismos entre la camioneta propulsada por la fuerza invisible de la gravedad y la aceleración del universo me alegro de que cogiéramos la cinta métrica larga porque ahora los intervalos van siendo mucho mayores a las pocas mediciones la distancia entre las manchas de pintura casi se multiplican por siete si la camioneta estuviera en el espacio a este ritmo viajaría a una velocidad superior a 160 kilómetros por hora en un minuto y a más de 1600 por hora en 10 minutos cada vez son más largos aquí tenemos 12 metros 20 bien 12 metros 20 la cuestión que se plantea Robert Caldwell es si a una escala cósmica ocurre el mismo nivel de expansión y aceleración ¿de qué está hecha la cápsula? ¿de plástico o algo así? de gelatina ¿así? es biodegradable perfecto o sea que si quisieras podrías comértela estos son los datos que recogí con Eric la distancia acumulativa recorrida por la camioneta como función del tiempo es precioso tiene una bonita forma parabólica es exactamente lo que cabía esperar de un cuerpo acelerando y aquí tengo otros cálculos con los que trabajo sobre la aceleración del universo los cálculos de Robert Caldwell muestran que las fuerzas de la tierra son similares a las del espacio esta demostración da idea del dramático ritmo de expansión que parece tener lugar en el cosmos a simple vista puede resultar difícil apreciar lo bien que coinciden pero lo cierto es que los cálculos estadísticos indican que un universo acelerando coincidiría con estos datos si al igual que la camioneta el universo sigue acelerándose de forma continua dentro de miles de millones de años el universo podría desgarrarse todas las estrellas y galaxias distantes se separarían entre sí se alejarían de nosotros y lo que es más no tendríamos tiempo de tener frío ni de sentirnos solos será emocionante dramático y violento estrellas desgarradas planetas hechos pedazos e incluso los átomos se harán trizas antes del fin del universo no ocurrirá hasta por lo menos dentro de 50.000 millones de años pero aún así es un destino interesante para el universo qué aspecto tendrían unos átomos desintegrándose objetos como las tazas de café son sólidos los átomos se unen para crear algo que puede contener un capuchino sin ninguna filtración entrando en la taza como navegando por el cosmos pasando las moléculas y entrando en los átomos la taza sólida no es más que un tejido de partículas atómicas que formaron en kilómetros por hora en un minuto y a más de 1600 por hora en 10 minutos cada vez son más largos aquí tenemos 12 metros 20 bien 12 metros 20 la cuestión que se plantea Robert Caldwell es si a una escala cósmica ocurre el mismo nivel de expansión y aceleración ¿de qué está hecha la cápsula? ¿de plástico o algo así? de gelatina ¿así? es biodegradable perfecto o sea que si quisieras podrías comértela estos son los datos que recogí con Eric la distancia acumulativa recorrida por la camioneta como función del tiempo es precioso tiene una bonita forma parabólica es exactamente lo que cabía esperar de un cuerpo acelerando y aquí tengo otros cálculos con los que trabajo sobre la aceleración del universo los cálculos de Robert Caldwell muestran que las fuerzas de la tierra son similares a las del espacio esta demostración da idea del dramático ritmo de expansión que parece tener lugar en el cosmos a simple vista puede resultar difícil apreciar lo bien que coinciden pero lo cierto es que los cálculos estadísticos indican que un universo acelerando coincidiría con estos datos si al igual que la camioneta el universo sigue acelerándose de forma continua dentro de miles de millones de años el universo podría desgarrarse todas las estrellas y galaxias distantes se separarían entre sí se alejarían de nosotros y lo que es más no tendríamos tiempo de tener frío ni de sentirnos solos será emocionante dramático y violento estrellas desgarradas planetas hechos pedazos e incluso los átomos se harán trizas antes del fin del universo no ocurrirá hasta por lo menos dentro de 50.000 millones de años pero aún así es un destino interesante para el universo ¿qué aspecto tendrían unos átomos desintegrándose? objetos como las tazas de café son sólidos los átomos se unen para crear algo que puede contener un capuchino sin ninguna filtración entrando en la taza como navegando por el cosmos pasando las moléculas y entrando en los átomos la taza sólida no es más que un tejido de partículas atómicas que formaron enlaces para convertirse en materia si esas partículas se separan los enlaces que mantienen unida esta taza dejarían de funcionar los átomos ya no se asociarían para formar moléculas la conexión entre las minúsculas partículas se disolvería la materia con la forma de esta taza dejaría de existir se desintegraría no existiría este es el dramático fin que Robert Caldwell prevé para el universo ¿qué se vería si estuviera en la tierra o en otro planeta que en ese momento aún estuviera por ahí? se vería algo como un muro de oscuridad aproximándose y a medida que ese muro de oscuridad se aproximara las estrellas se apagarían las galaxias se apagarían y con el tiempo ese muro de oscuridad rodearía al planeta muy pronto los átomos se desintegrarían y se acabó el muro de oscuridad se encogería hasta formar un punto y ese sería el fin del universo según Robert Caldwell ese momento está a miles de millones de años con lo cual disponen de mucho tiempo para pulir sus investigaciones en cierto modo es como una historia de detectives intentamos averiguar qué o quién es el culpable de la aceleración cósmica creemos que sabemos su nombre lo llamamos energía oscura pero no conocemos el modus operandi no sabemos cómo funciona exactamente lo que se necesita es más información más información sobre la física de la energía oscura queremos saber qué hace exactamente y de qué está hecha exactamente si respondemos a esas preguntas podremos saber exactamente cuál es el destino del universo el Big Rip es una teoría viajando justo por encima de la atmósfera de la tierra y mirando las profundidades del espacio el telescopio Hubble proporciona a los científicos pistas de un fin del universo menos violento pero igualmente inevitable ahora los científicos dicen que el universo se expande y dependiendo de la aceleración podría acabar con un Big Rip cuando todo se desintegraría también es posible que siga expandiéndose pero a un ritmo más lento el universo no se desintegraría pero se volvería oscuro frío y exánime si resultara que la energía oscura fuera constante una propiedad constante del espacio y continuara al mismo ritmo que ahora el universo seguiría expandiéndose eternamente y creo que sería muy triste al final se enfriaría todo se enfriaría las pruebas para el Big Chill o gran enfriamiento y todas las teorías del fin del universo en parte provienen del telescopio espacial Hubble lleva orbitando la tierra desde 1990 y tiene una visión sin obstáculos del cosmos las extraordinarias imágenes que envía la tierra son sorprendentes por su claridad y detalle y gracias al Hubble los científicos pueden predecir mejor cómo será el fin del universo aquí tenemos un ejemplo de un campo profundo tomado por el telescopio espacial Hubble que literalmente dirige el telescopio espacial a una región determinada del espacio y si se compara con la típica imagen de un telescopio en tierra antes del lanzamiento del Hubble en primer lugar tiene el tamaño literalmente de un sello de correos de pronto el primer campo profundo del Hubble que se tomó tenía 4000 galaxias que parecían iguales a las galaxias de aquí que nunca habían sido visibles desde tierra una potencia tremenda cada una de estas manchas es otra galaxia cada una de estas galaxias contiene unos 100.000 millones de estrellas los astrónomos esperan impacientes todas las imágenes del Hubble cada una de ellas les acerca más a resolver el misterio del destino del universo procesando las imágenes con ordenadores y detectando el movimiento con el separador de partes se le acerca ese agujero negro se envuelve de espacio y así si algo de materia cae cerca cae dentro y es atrapado para siempre algo que podemos preguntarnos ¿qué pasaría si nuestro universo se colapsara sobre sí mismo? ¿qué pasaría si con el tiempo toda la materia del universo fuera suficiente para provocar gravitacionalmente que se colapsara en un enorme agujero negro? al final lo que tendríamos sería una gran singularidad ese es un posible futuro del universo que acabemos en una singularidad venimos de una puede que acabemos en otra y esa es una forma de verlo a una gran escala macroscópica que de alguna forma la física de los agujeros negros es muy similar a la que dio origen al universo y es posible que acabemos así los agujeros existen en zonas aisladas por todo el cosmos la fuerza gravitacional de un agujero negro es una versión a escala reducida de la fuerza que podría causar el colapso del universo esa fuerza es materia oscura y la materia oscura es lo que los científicos a menudo llaman pegamento cósmico hola Matthew hola vamos a hacer un poco de cosmología la materia oscura atrae a otros objetos mientras que su atracción gravitacional es una fuerza positiva hay otra fuerza que se opone a la gravedad y es la energía oscura energía oscura realmente no comprendemos lo que es pero es un efecto negativo repelente que aleja las galaxias entre sí el remolino en la demostración de Richard Ellis representa la fuerza gravitacional de la materia oscura la tinta verde que sale de la jeringuilla muestra como la materia del universo se colapsa bajo la fuerza de la materia oscura la presencia de materia oscura actúa como el foco para el gas del universo uniendo la estructura así es como se desarrolló la vía láctea al expandirse el universo pequeñas cosas combinándose con grandes cosas la fuerza positiva y constructiva de la gravedad si esta fuera la única fuerza del universo y el universo dejara de expandirse en algún punto del futuro el universo iniciaría su colapso la gravedad detendría la expansión y los uniría de nuevo en el Big Crunch esta materia oscura es responsable de producir galaxias en una cantidad de tiempo finita si tuviéramos que depender de la gravedad de materia atómica para producir galaxias no estaríamos en ninguna parte no existiríamos para formular estas preguntas no ha habido suficiente tiempo para que la gravedad condensara la materia atómica que sabemos existe en el cosmos por ello la materia oscura tiene que existir para participar en el proceso y acelerarlo pero el universo sigue expandiéndose y no muestra ningún signo de colapso esto sugiere que la fuerza contraria de energía oscura podría ser más potente que la de la materia oscura pero se necesitaría un trabajo detectivesco por parte de los científicos para demostrarlo se centran en una de las fuerzas más violentas del universo en busca de indicios estudiamos estrellas que explotan para intentar entender si pueden decirnos el ritmo al que se expande el universo estas explosiones tienen lugar al final de la vida de las estrellas de forma no muy distinta a nuestro sol el combustible que estas estrellas tienen en su centro se consume la estrella se colapsa la parte exterior se expande y la estrella se convierte en una enana blanca las estrellas enanas blancas a veces tienen a otras estrellas orbitando cerca de ellas una compañera podría producirse una explosión masiva si los restos de la estrella que la acompaña cayeran sobre la enana blanca causando un espectacular despliegue de fuegos artificiales en el cosmos los científicos consideran que las estrellas que explotan o supernovas al igual que en estas imágenes captadas por el telescopio Hubble son medidores confiables de la velocidad a que se expande el universo su breve y brillante explosión permite a los científicos seguir la expansión del universo proporcionándoles la forma de calcular su velocidad son estrellas enanas blancas que se convierten en bombas nucleares explotan con una cierta luminosidad y durante un corto periodo de tiempo se necesita un tiempo para que se disipe esa luminosidad son como velas cualquiera de ellas tiene el mismo aspecto no importa donde se encuentre en el universo los astrónomos deducen la distancia y velocidad de estas estrellas que explotan calculando la cantidad de luz roja que emiten cuanto más rápidamente la estrella se aleje de nosotros más roja será su luz cuando estudiamos el espectro de una supernova tenemos los indicadores de su composición química entendemos las velocidades a las que los restos de la supernova se expanden tras la explosión inicial hay muchos datos físicos que podemos estudiar sobre el hecho individualizado el ritmo de expansión de las galaxias que contienen estrellas como las supernovas puede ser utilizado para interpretar como el resto del universo se expande lo sabemos porque podemos comparar las velocidades de las galaxias con sus distancias estas son las pistas que llevan a los astrónomos a la respuesta de cuando el universo invertirá la dirección y volverá a sus orígenes en un Big Crunch o puede que esta información lleve a una conclusión completamente diferente el doctor Ellis está observando pistas en el observatorio Keck de Hawái aunque el telescopio está encima de un gran volcán él se encuentra en una sala de observación en otra zona de la isla eh, líneas de emisión Johan ¿dónde? en la roja en la zona roja creo al mismo tiempo Johan Richard se encuentra en el Instituto Tecnológico de California en Pasadena evaluando la luz de una galaxia distante que el telescopio Keck ha captado en Hawái intenta averiguar si alguno de los elementos conocidos procedentes de la galaxia se encuentra en el espectro rojo y alejándose podemos interpretarlo como la velocidad a la que la galaxia se está alejando de nosotros podemos interpretar cómo se comporta el universo cómo se expande interpretar el desplazamiento hacia el rojo es la piedra angular en la búsqueda para precisar el destino del universo imágenes más claras del universo que sólo han sido posibles en estos últimos años han dado lugar a que los cosmólogos llegaran a la conclusión de que el desplazamiento hacia el rojo de las galaxias distantes es mayor de lo que se suponía es alarmante no sólo se está expandiendo el universo se está acelerando nada en el cosmos observable sugería la idea de la aceleración de la expansión del universo pero los datos parecen irrefutables esto tiene que significar que una fuerza invisible trabaja contra la gravedad los cosmólogos le han dado un nombre energía oscura cuando el universo era joven la gravedad era la fuerza dominante lo que vemos aquí son galaxias como partículas en la superficie del agua que se unen debido a la gravedad pero hará unos 7000 millones de años la energía oscura y la gravedad estaban equilibradas pero el universo continúa expandiéndose disminuye la densidad y la energía oscura va imponiéndose y hete aquí que el universo empieza a acelerarse así que ahora la energía oscura es la propiedad dominante del espacio el universo empezó con una cierta cantidad de energía intentamos comprender cuánta energía hay sabemos que el universo se está expandiendo con el tiempo ahora también sabemos que la expansión del universo se acelera pero no sabemos si esa aceleración va a ralentizarse o no eso es algo que seguimos intentando comprender bien para comprender el destino del universo tenemos que saber cuánta energía hay cuánta materia hay la historia del universo es una batalla entre materia oscura y energía oscura estas dos fuerzas son opuestas por lo que la historia del universo y su destino es la contienda de estas dos fuerzas la teoría del Big Crunch fue el resultado de la interpretación de los científicos de que la materia oscura es la fuerza dominante pero ahora los astrónomos sospechan que la energía oscura podría ser más potente en ese caso el fin podría ser dramático y violento separa sistemas solares estrellas y con el tiempo adquiere tanta fuerza que separa a la misma materia rompiendo vínculos separando átomos y reduciéndolo todo a partículas fundamentales y ese es el fin del universo la batalla entre la materia oscura la fuerza que mantiene unido al universo y la energía oscura la fuerza que quiere romperlo ha colocado al universo en un camino de destrucción si la materia oscura sale victoriosa puede que el universo se colapse si la energía oscura domina el cosmos podría hacerlo trizas la expansión es tan fuerte que rompe el universo sería un extraño giro del destino la energía oscura la fuerza que impulsó la materia a formar un magnífico universo continúa empujándolo hacia afuera arrastrándolo a su muerte para saber si la energía oscura está ganando la batalla los científicos primero tienen que saber a qué velocidad se está expandiendo el universo la característica más extraordinaria del universo es que se esté expandiendo cada galaxia cada galaxia se aleja de las otras galaxias cuando uno mira al cielo por la noche ve estrellas lejanas galaxias cúmulos de galaxias todo lo que pueda verse por telescopio todo se está alejando de nosotros podemos ilustrarlo con este globo mientras lo expandimos vemos que cada punto de este globo negro como si fuera el cielo de la noche se aleja de los otros puntos pero sabemos algo más del universo algo más sobre la expansión y es que la expansión se va acelerando el universo se va acelerando el tamaño del universo se incrementa a un ritmo cada vez más rápido pero no conocemos la velocidad de aceleración si se acelera a la suficiente velocidad podría ocurrir algo muy dramático el universo podría acabar destrozándose con un Big Rip o un gran desgarramiento esto es perfecto es genial como lo has montado esto es una versión gigante de la demostración que hago en clase el doctor Robert Caldwell realiza un experimento terrestre para demostrar cómo afecta la energía oscura a la aceleración del universo utiliza una pistola de paintball montada en una camioneta si y podemos ajustar el ángulo como tú quieras ¿qué te parece? así creo que sería mejor apuntando más verticalmente al suelo ¿así? para poder marcarlo cada vez que dispare la pistola así quedará mejor deja que la camioneta descienda por la pendiente la gravedad de la tierra impulsa al vehículo cuesta abajo lo que es similar a como la energía oscura impulsa al universo hacia afuera provocando su expansión la gravedad atrae a la camioneta a una velocidad cada vez mayor la pistola dispara pintura a la calzada a intervalos regulares de un segundo Caldwell mide las distancias entre las manchas de pintura para calcular la velocidad de aceleración de la camioneta utilizará los datos del experimento para ver si es comparable la fuerza de la gravedad con la fuerza de la energía oscura en el cosmos empezamos a pensar en el Big Rip cuando se descubrió que la expansión del universo se aceleraba el grado de aceleración se desconoce y los astrónomos hacen grandes esfuerzos para averiguar exactamente a qué velocidad se incrementa la expansión cuál ha sido la evolución pasada del universo en detalle y partiendo de eso cuál es la evolución futura del universo no se sabe con exactitud la velocidad de aceleración hay algunas pruebas de que la aceleración ha superado un cierto umbral y más allá de dicho umbral se produce un efecto escapada que podría tener lugar desgarrando el universo ¿qué tal ha ido? fantástico creo que tenemos unos datos interesantes excelente ¿por qué no lo medimos? genial cógelo para el extremo bien yo cogeré este un metro setenta y dos y medio el motivo del experimento de la pistola de paintball es encontrar paralelismos entre la camioneta propulsada por la fuerza invisible de la gravedad y la aceleración del universo me alegro de que cogiéramos la cinta métrica larga porque ahora los intervalos van siendo mucho mayores a las pocas mediciones la distancia entre las manchas de pintura casi se multiplican por siete si la camioneta estuviera en el espacio a este ritmo viajaría a una velocidad superior a 160 kilómetros ¿cómo llegará el fin de nuestro universo? ¿se fragmentará de golpe? ¿se desintegrará? ¿o se irá congelando lentamente hasta su fin? los científicos están imaginando lo inimaginable y están aportando algunas ideas fantásticas de cómo va a ser su fin esto es el fin del universo el fin del universo en las regiones más remotas del espacio tiene lugar una batalla nadie puede verla pero los científicos están seguros de que está ocurriendo y de que su final será muy sombrío el universo llegará a su fin no ocurrirá hasta dentro de miles de millones de años pero no hay salida imaginar cómo terminará es el mayor desafío de los astrofísicos de todo el mundo dirigen sus equipos de alta tecnología hacia los cielos para desvelar el secreto de nuestro destino las posibilidades asustan un posible escenario sería que la gravedad haga que el universo se repliegue sobre sí mismo de forma similar a cuando un globo se desinfla el universo volvería a su tamaño original es el Big Crunch o gran implosión el fin del universo sería una gran bola de fuego cuando toca la materia implosionaria sería muy dramático y está el Big Chill o gran enfriamiento el universo se expandirá hasta que los hornos nucleares que dan vida a las estrellas se extinguirán y el universo se enfriará y morirá una segunda posibilidad es en realidad muy triste el universo continuará expandiéndose eternamente hasta convertirse en un lugar cada vez más frío y solitario a medida que la expansión aleje a nuestros vecinos más cercanos y acabemos siendo una sola y aislada comunidad de estrellas y galaxias pero el fin también podría ser mucho más espectacular todo se desintegrará hasta el último átomo imaginen un globo que se ha llenado con demasiado aire estalla es mucho más dramático que el Big Chill y tan fatal como el Big Crunch el universo continúa expandiéndose pero a una velocidad cada vez más rápida de hecho el ritmo es tan acelerado que incluso la estructura espacio-tiempo no podría mantener unido al universo sea cual fuere el fin será dramático para comprender cómo puede terminar todo los científicos recurren a cómo empezó el misterio empieza a resolverse aquí en el observatorio del monte Wilson con vistas a Pasadena California en 1929 observando por el que por entonces era el telescopio más grande del mundo Edwin Hubble hizo un extraño descubrimiento el universo se expande el descubrimiento de Hubble nos llevó a una imagen del universo es un ambiente dinámico que evoluciona cambia con el tiempo y eso cambió la imagen que la gente tenía anteriormente de la cosmología antes de Hubble los científicos decían que el universo era estático e inalterable el descubrimiento de Hubble de que el universo se expande significa que ha tenido un punto de partida un principio esa fue la base de la idea de ¿por qué no pasamos la película al revés en el tiempo y encontramos el punto en el que empezó y de ahí surgió la idea del Big Bang el Big Bang esa fracción de segundo en la que el universo y todo lo que había en él explotó a la existencia desde un punto más pequeño que un átomo un concepto erróneo muy común sobre el Big Bang es que podemos identificar un punto en el espacio en el que tuvo lugar el Big Bang de hecho es más apropiado considerar al Big Bang como una creación simultánea en todo el espacio que continuó expandiéndose hasta nuestros días los científicos teorizan de que en el momento del Big Bang se produjeron las primeras y pequeñas partículas de materia llamadas quarks colisionaron para formar los componentes básicos del universo flotaron en una espesa sopa de plasma caliente durante unos 400.000 años la gravedad también creada con el Big Bang atrajo a las partículas uniéndolas con el tiempo creó las primeras estrellas iluminando el cosmos la teoría del Big Bang es muy sólida pero lo que ocurrió en el momento del Big Bang es algo en lo que seguimos trabajando realmente no lo comprendemos si el universo se ha estado expandiendo desde el Big Bang los científicos deben tener en cuenta que dejará de expandirse en algún momento la cuestión es ¿cómo? la respuesta más obvia implica la gravedad lo que sube tiene que bajar las estrellas las galaxias y todo lo demás pueden invertir su dirección el universo se colapsaría en lo que algunos científicos llaman el Big Crunch un cohete a escala puede darnos una idea de cómo sería el Big Crunch el cohete es como el universo expandiéndose en el espacio tras el Big Bang un Bang inicial permite al cohete superar la fuerza de la gravedad la explosión del motor hace que el cohete abandone la ramba de lanzamiento va acelerando en el aire y se libera de la fuerza de la gravedad por el momento parece que su subida nunca tendrá fin pero la gravedad de la tierra no permitirá que siga eternamente con el tiempo cuando se agote el combustible seguirá subiendo unos pocos metros se parará y será atraído de nuevo a la tierra eso es lo que pasaría con un Big Crunch todo el universo sería atraído esencialmente hacia su plataforma de lanzamiento el universo tiene su momentum su propia energía se mueve hacia afuera pero hay un punto en el que es posible que el universo detenga ese movimiento hacia afuera como el cohete que hemos visto y tenga que implosionar y volver a colapsarse bajo la fuerza de su propia gravedad en este escenario el universo podría volver a su estado original antes del Big Bang creando las condiciones para un balancín perpetuo de creación y destrucción para los científicos la teoría del Big Crunch ha pasado a un segundo lugar los cosmólogos suponen que existe alguna forma de energía que evitará que se colapse el universo la existencia de dicha fuerza da lugar a nuevas teorías sobre de qué está hecho el universo y cómo puede acabar las pruebas de cómo podría producirse se encuentran en algunos de los fenómenos más poderosos y misteriosos del cosmos los agujeros negros predecir cómo va a ser el fin del universo implica la utilización de la tecnología más avanzada conocida por el hombre en la isla de Hawái en un remoto volcán los astrónomos están monitorizando una batalla en el espacio que está conformando el destino del universo a una altura de 4.267 metros los telescopios Keck acercan a astrónomos de todo el mundo al espacio para una visión más clara del cosmos vienen aquí porque los telescopios funcionan mejor lejos de las luces de las ciudades y a la mayor altura posible por encima del contaminado aire de la tierra es difícil trabajar aquí debido a las duras condiciones pero para los científicos que buscan los grandes misterios del universo es el paraíso este lugar es extraordinario claro el aire está muy enrarecido por lo que es extremadamente difícil trabajar aquí pero estos telescopios son sorprendentemente potentes nosotros somos astrónomos muy ambiciosos no nos limitamos a observar objetos fáciles de ver nos esforzamos por ver los objetos más tenues para comprender los extremos del universo los objetos más distantes que nos hablan del universo cuando era muy joven aquí astrónomos como Richard Ellis trabajan en un problema absorbente para los cosmólogos desde Edwin Hubble saben que el universo se expande pero lo que no saben es a qué velocidad hasta que resuelvan este misterio será difícil predecir exactamente cómo llegará a su fin el universo lo que estamos observando he enfocado al vehículo 12 bien esa es la estrella ahora está mejor enfocada ha merecido la pena un astrónomo como yo utiliza un telescopio en tierra como una máquina del tiempo estamos retrocediendo en el tiempo para estudiar galaxias distantes vistas como eran hace mucho mucho tiempo Richard Ellis y científicos como él enfocan sus telescopios a la luz del pasado están viendo cosas que validan viejas teorías sobre el cosmos observando objetos que sólo recientemente la tecnología ha permitido ver y lo que los astrónomos han descubierto es que una de las predicciones de Einstein en particular puede ser responsable del fin del cosmos Einstein dijo que tenía que haber más masa en el universo de la que podemos ver predijo que habría parcelas de supergravedad invisible de las que ni la luz podría escapar una de las distantes galaxias que los astrónomos han encontrado revela una poderosa fuente de rayos X procedente de algo que no podían ver se encontraba en la constelación Cygnus del cisne y no emitía luz pero allí había algo lo que fuera que emitiera esos rayos X tenía una masa siete veces la del sol de la tierra no tenía nombre por lo que lo llamaron agujero negro los agujeros negros ofrecen a los científicos una analogía de cómo funciona la teoría del Big Crunch cuando ciertas estrellas se quedan sin combustible se colapsan sobre sí mismas en una masa más pequeña y más densa que cada vez atrae a más materia al igual que el Big Crunch la fuerza gravitacional es tan potente que cualquier cosa que caiga cerca de un agujero negro será atrapada para siempre ni siquiera la luz puede escapar es un concepto increíble que algo invisible sea detectable y ofrezca una visión de nuestro destino esta lona alquitranada negra representa el espacio el espacio relativamente plano pero cuando ponemos un objeto con una gran masa en el espacio este se curva esto es un penique y ahora observen cómo gira en una órbita circular precisa el agujero negro lo atrapa en una órbita a su alrededor y esa órbita a medida que se acerca es más circular y ahora el penique desaparecerá entrará en el agujero negro el sol de la tierra distorsiona el espacio de forma similar a un agujero negro solo que en comparación es cósmicamente insignificante la fuerza gravitacional de nuestro sol es mucho más débil la tierra y todos sus planetas cercanos están atrapados por la fuerza del sol pero es tan débil que siguen en órbita sin ser absorbidos por el sol la masa de un agujero negro puede ser un millón de veces la masa del sol o más y crea una gran curvatura en el espacio que le rodea que consume todo lo que es